hola amigos de youtube aquí estoy con un nuevo vídeo para el canal y es sobre un grichard world cómo tener gemas fácilmente y sencillamente pues muy sencillo miren vamos a entrar esta es mi cuenta tengo 61 gemas miren cuánto cuestan las gemas acá y más 230 gemas por 32 soles con 90 centavos o sea es un robo y bueno hoy les vamos a enseñar hoy les voy a enseñar cómo tener gemas fácil y sencillo miren ahí tengo al señor mordiscos y quiero comprarme este skin dónde está hoy maldita skin ahí está graco ahorita bueno lo primero es que tenemos que ir a inicio salimos del juego ya vamos a ajustes tiene que ir a fecha y hora acá es administración general fecha y hora ya esto tiene que desactivarlo fecha y hora automática desactiva bueno cuando adelantas el tiempo no juegas un buen tiempo un grichard gol te aparece una notificación que ganaste 15 15 gemas por no jugar un buen tiempo y bueno acá vamos adelante el tiempo con fecha y hora te vamos a poner acá en el que no que el 31 de julio vamos jugamos de nuevo vamos a jugar de nuevo a ver adelantamos el tiempo hay que desactivar esa fecha y hora automática sin más adelantamos el tiempo en fecha y hora nada más cambiamos del del 13 de julio al 30 de julio mira lo que dice toma 15 gemas para ayudarte a volver a la acción conseguir y si tienen miedo de que va a perder su cuenta todo eso se va a evitar todo eso no tengan miedo no va a pasar nada yo hice este truco miles de veces y bueno pueden hacerse truco cualquier momento que quieran no van a perder nada sólo van a van a ganar gemas van a ganar un chingo de gemas 76 gemas vieron me falta poco para ésta falta poquito y bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y ya saben adelantar fecha y hora nada más si ustedes hay ahorita estamos 13 de julio y bueno yo adelante hasta el 30 de julio y bueno tuve 15 gemas fácil y sencillo bueno hasta el próximo vídeo